¿Han comprado por internet alguna vez? No Precisamente porque para comprar por internet necesitas al menos una tarjeta crédito o débito y pues no contamos con ninguna de las dos No, me llama la atención, soy como chapada a la antigua Entonces no, nada de eso Todo lo pago en la fila, todo, tengo que tener el soporte, entonces no Eh, no Porque no me genera confianza, tal vez ¿Qué opinas de las compras por internet? Las compras por internet, no suelo comprar por internet, pero he escuchado que es seguro Son súper chéveres, en cierta forma estás en la comodidad de tu casa y pues te llegan los productos Me parece estupendo, pues agiliza en tiempo, es práctico Pues que tiene sus desventajas también, porque pues si no llega lo que te gusta pues complicado, ¿no? Pero me parece muy bueno Bien, sí, fue un artículo que compré hace como más o menos un año Me llegó en buenas condiciones, se cumplió el tiempo que me indicaron y fue una experiencia digamos que bien, adecuada Por regla general, las relaciones de consumo se construyen cuando uno va a un almacén y adquiere un producto o un servicio Sin embargo, el auge de las tecnologías ha permitido que usted adquiera bien esos servicios por medios no tradicionales Por internet, por vía telefónica o tipo de venta de tiempos compartidos, entre otros Para este tipo de servicios o de negocios, usted no necesariamente está en contacto directo con el bien o servicio que quiere adquirir Y es por eso que la ley establece unos tiempos en los que usted puede determinar si en realidad ese era el bien o servicio que quería O si por el contrario puede retractarse Y acá el estatuto le da la posibilidad de lo que conoce como su derecho al retracto Lo que quiere decir es que si ese bien que usted adquirió por métodos no tradicionales, es decir, por no ir a la tienda Usted puede retractarse dentro de un tiempo que establece la ley Si usted desea informarse sobre estos tiempos, porque varían dependiendo de la calidad del producto que adquiere o del servicio que adquiere Consulte en la página web de la superintendencia ¡Suscríbete al canal!